Gracias. Gracias. No hay problema. Vamos a esperar a los demás que se conecten. Ya. Buenos días, Emilia. ¿Cómo está? Gracias a todos. Emilia, ¿está ahí? Adrián, buenos días. Bueno, vamos a esperar un momento para ver si ingresan los demás estudiantes. Esperamos unos dos, tres minutos y si no ingresan, continuamos con la clase. ¿Entendido? Adrián, ¿me escucha? Hola. Buenos días. De ser posible, por favor, conecte su cámara, por favor. Aileen, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a ir conversando nosotros mientras los demás se van integrando. Buenos días, Adrián. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor representante. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí. Muy bien. Me pongo Diffus o no sé. ¿Alguna duda con respecto a la plataforma? Adrián, con respecto a las actividades, ¿las estaba enviando? De ahí decía que no era obligatorio, entonces yo voy a entregar cuando entonces entré vos a clase. Ya, está bien. Muy bien. Sí, te llevo. Entonces, ya al Martín no le mandaron ningún... ¿Al Martín no le dejó ningún código para que ingrese? ¿O solamente la aprueba en esta sesión? No, debería estar también conectado a esta hora Martín con la profesora tutora. En este caso sería la profesora Perlita. Pero no le, no le dejó a él. De verdad que no sé, entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, el día de hoy vamos a ir avanzando. El día de hoy la asistencia a estas reuniones para ver cómo se va a manejar esta plataforma. ¿Sí? Y, bueno, están solo dos estudiantes de los seis. Vamos a esperar un poco más a ver si se conectan los demás estudiantes. Nosotros ya... Adrián, pero no ha tenido problema para enviar... Las primeras actividades vi que solo colocaste una parte de la actividad y no se veía lo demás. No se observó lo demás. Solo una hoja. No sé si tendría problema con respecto a eso. Para enviar, no. Pero no sé, por eso mejor hago ahorita aquí en mano y después entrego. Está bien. Profe, puede ir al baño. Eso es lo que quería informarles con respecto a las clases. Antes de empezar la reunión, antes de empezar las clases, cada clase, es importante que vayan a hacer sus respectivas necesidades para que no se estén levantando. Pero vaya. Sí, sí, vaya. Profe. Sí, dígame. Respecto a los deberes, ¿sí se puede enviar solo por la plataforma y cuando entremos ya no le entrego nada? Dígame. Digamos, yo le estoy enviando por la plataforma, o sea, por un documento. Pero cuando entremos a la... Ya cuando entremos a clases, ¿no le tengo que dar nada? No, sí. Es importante que igual tengan archivadas todas sus actividades para una vez culmine este estado de emergencia, me entreguen en físico las actividades. ¿Y si no puedo sacar copias? Bueno, en ese caso, pues, si no puedes sacar copia, debería de, por lo menos algunos ejercicios que son, deben ser escritos, pues, tenerlos. O sea, yo estoy haciendo los suyos a mano. Bueno, a ver. Los suyos lo estoy haciendo a mano. Bueno, eso. Los 10 esos, les estoy mandando por la plataforma, o sea, por un documento. Bueno, esas actividades que ya tienes escritas, las va archivando y me las entrega al regreso a clases. Ya. ¿Sí? Bueno, ya pasaron 10 minutos. Esperen que Emilia estaba tratando de entrar, pero no sé, tiene algún problema, no escucha. ¿Puedo asistir al tablo? ¿Por qué? No, ya pasaron 10 minutos. Aileen ¿Y qué sabe de Emily? No sé ¿No ha tenido comunicación? Sí, pero le pregunté la última vez que hablamos Fue la otra semana, creo Le pregunté si estaba bien, me dijo que sí Y después ya no se ha vuelto a conectar Ah, ok ¿Emilia? ¿Emilia? Buenos días, Emilia Buenos días Ahora sí estás acá Ya, bueno Creo que vamos ya a empezar esta pequeña reunión ¿Sí? Dando las instrucciones De cómo se va a manejar esta plataforma ¿Sí? Presten todos atención Voy a compartir la pantalla ¿Observan todos? Sí Sí Aileen, Emilia Sí, sí ¿Sí? Sí Quiero empezar Dando las gracias Por estar presente A esta clase ¿Sí? Una clase solo demostrativa De cómo va a ser Las clases De matemática ¿Sí? Bueno Vamos a empezar Esta clase Con una pequeña reflexión Por favor Aileen Puede leer lo que aparece en pantalla Todo el mundo quiere felicidad Nadie quiere angustia Pero no puede haber Arcoiris Sin un poco de lluvia Muy bien Bueno, quería empezar Comenzar con esta frase Esta reunión Para motivar un poco La situación que estamos pasando ¿Sí? Sé que es una situación Compleja La que estamos viviendo Pero En algún momento Vamos a tener que Salir de ella ¿Sí? Claro Bueno Las indicaciones generales Sobre el uso De la plataforma Zoom Son las siguientes Bueno Ya iniciadas las clases Después de saludar Los estudiantes Deben desactivar El micrófono ¿Sí? ¿Cómo van a hacer ustedes Esa desactivación? Bueno En la parte inferior Les va a aparecer Un ícono Del micrófono Creo que esa Era La situación Por la que estaba pasando Emilia Que no Que como Desde el comienzo Aparecen con el micrófono Desactivado No lo pueden No lo pueden Estar Activar nuevamente En la parte inferior ¿Sí? Les va a aparecer Un micrófono Allí lo pueden Activar O desactivar En el momento Indicado En este momento Bueno Aileen Lo acaba de desactivar Adrián Lo tiene desactivado Y Emilia Lo acaba de desactivar ¿Entendido? Por ahora Vuelvan Actívalo Una vez más Para escuchar Sus Inquietudes Adrián ¿He entendido Dónde se activa Y se desactiva El micrófono? Sí ¿Sí? ¿Aileen? Sí ¿Emilia? Sí Muy bien Entonces Van a volver A desactivar El micrófono Para mantener El micrófono Desactivado Mientras El docente Da la clase Segundo Al escuchar Con atención La clase Que ha preparado La docente O el docente Deben esperar Cada uno De ustedes Que el docente Les pida La palabra A cada uno De ustedes ¿Sí? Bueno ¿Cómo van a ser Realizadas Las actividades O estas clases Virtuales? Las clases Van a ser programadas Para 40 minutos 30 minutos Van a ser De exposición Del profesor Y ya los 10 minutos Al final De la clase Se van a realizar Las interacciones Entre el docente Y el estudiante ¿Entendido? Sí Muy bien Adrián Continuamos Para la interacción Cada estudiante Deberá Esperar A que el docente Anuncie Su participación ¿Sí? No sé Si están En sus Teléfonos En su computador Aparece Un mensaje De Del chat O en participantes Si dan la opción De participantes Tienen la opción De levantar la mano ¿Podrán realizar Esa opción Ustedes? Muy bien Adrián Alzó la mano Ailín También Alzó la mano No Emilia Fue la que Alzó la mano Y Ailín Logra Entender esta parte ¿En dónde se hace eso? A ver Ingrese A participantes Ya Ubíquese En el lugar Donde está Allí aparece Una manito Puede levantar la mano Ya Muy bien ¿Entendido? Ya Bueno Esa opción Va a ser importante A la hora de participar ¿Sí? El que quiera participar Al final de la clase Puede levantar la mano Para que el profesor Le dé la palabra ¿Entendido? Sí Ya Continuamos Bueno Al finalizar la clase El docente O la docente Preguntará Si Y dará respuesta A sus inquietudes ¿Entendido? Bueno Por ahora Esto es Lo más Esencial Que deben conocer Activar Desactivar Su micrófono Activar Desactivar Su cámara En el momento En que Se vaya A compartir Pantalla En este momento Acabo de Desactivar El Compartimiento De pantalla ¿Sí? En la parte Inferior Vamos a ver Otras opciones Que tiene La plataforma En la parte Inferior Donde dice Compartir Pantalla Todos tienen La opción De Pisar ¿Sí? En este caso Solo yo Voy a usar Esta opción Voy a Compartir La pizar ¿Sí? Acá Podemos Realizar Algún texto ¿Sí? Escribir Acá podemos Interactuar Todos No sé Si pueden Escribir Ustedes En la parte De pizarra Seleccionen La pizarra No me Deja Escribir No No Que Que Le aparece Le doy click A la pizarra Le doy click Y nada Nada y nada Tiene que ingresar En la parte Donde está La barra Del micrófono Video Participantes Me pongo A chatear Ah En compartir Pantalla Usted no puede Iniciar La función En compartir Pantalla No No puede No puede Compartir Pantalla Si hay otra Persona Compartiendo Pantalla Pero Y no sabe De los otros Tres que nos Faltan Dígame No sabe De los otros Tres alumnos Que nos Faltan No De verdad Que no tengo Conocimiento Bueno Yo hoy No he podido Enviar Las actividades A la plataforma Por Porque no tiene Cómo enviar Las actividades Y Emily De verdad Que no sé Evelyn Evelyn Tampoco Tengo conocimiento De ella ¿Alguna otra Inquietud Sobre la Plataforma? Aileen No Adrián No Ahí está Todavía Emilia No Bueno Bueno Esta clase Ha sido Grabada Las clases De igual forma Todas van a ser Grabadas Y van a estar Publicadas En En la página De youtube De la institución De igual forma Si en alguna oportunidad No pueden asistir A las clases Van a estar Grabadas Para que Puedan Ustedes Ingresar Y reproducirlas En caso De no poder Asistir Alguna otra Inquietud Con respecto A las actividades Que se han Estado Enviando A la Plataforma Las han Entendido En su Totalidad Han Tenido Problemas No 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 Bueno De igual forma Este Cuando se Culmine Cada clase El docente O la docente Les va a enviar Por la plataforma Learvos Cada actividad Si a realizar Siempre vamos a estar Trabajando Con la plataforma Por allí se van a enviar Las actividades Bueno Por ahora Eso es lo más Importante Tendrán Alguna otra Inquietud No 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 Emilia Emilia Bueno Entonces No habiendo Otra Inquietud Pregunta Al respecto El día de mañana Nos veremos A la misma hora Ya el día de mañana Vamos a ver Alguna Algún repaso Respecto A lo que se ha dado En esta Primera Unidad En esta Unidad ¿Sí? Y Y bueno Veremos El repaso Y ya La próxima Semana Continuaremos Con las nuevas Actividades Bueno Me agrada Haber compartido Este instante Con ustedes Y Agradecerle A cada uno De ustedes La disposición Que tuvieron El día De hoy Bueno Sin más Que otro Me despido Chao 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 Ailín Chao Chao